¡Epa! ¡Ah! ¡La foto! ¡Qué mierda es! ¡GPS! ¿Sabéis qué hacer? ¿Sabéis qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Unas 6 chacareras medias chacareras es decir 3 chacareras enganchadas pero 6 medias chacareras Tenés que ir cambiando el tono con la guitarra ¡Claro! ¿No vas a cantar más nada? Sí, vamos a cantar ¡Cantale! Me enseñé que ocurrí Ahora después las dos curvas estas Alba de Reza Baile El baile ya ha comenzado Allá por Santiago del Estero Le tumba toda la fiesta El repicar de un bombo legüero Esa es una chacarera No sé cómo sigue ¡Saraza! 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 Nochecita santiagueña No hay esta noche Cinta de plata La luna sobre los montes El repicar que se desalabazan Que baile la telecita dulce y flagante como las flores Gritaba la paisanada Esborrachada de amores Aro, aro, aro Ayer pasé por tu casa Yo haría esa chacarera Me rompiste el parabrisas delantero Palma y bombo Mañana paso de nuevo Así me rompió el tarapé ¡Ahí va! Yo haría esa chacarera Palma y bombo nada más Y la introducción Te lałam Te busca la telecita Tal vez la danza le de un consuelo Sus polleras remolinos Sus pies rencancian Trumpos de fuego Han pasado muchos años pero mi pueblo nunca se olvida Bailando la reza baila para que tu alma siga encendida Que baile la telecita dulce y fragante como las flores Gritaba la paisa nada esborrachada de amores Claro, ayer pasé por tu casa y me tiraste con una puerta, menos mal que estaba abierta. Me gusta hacerlo así, palma, bombo y la la la. La Rosana Carabajal hace igual lo que están haciendo ustedes ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué, sin guitarra, sin nada? Bombo solo y voces. Ah, mira vos. Hace el taraneo, ese canta la letra y donde va la guitarra hace el taraneo. ¿Ese tema? Ese tema. Mira vos. No sabía, nunca la escuché. No, tampoco. La voy a buscar yo. Bueno, hay que cambiar de tema entonces. La Rosana Carabajal, claro, bombo y... Ese tema así y después digo la telecina. Arranca como la guitarra así. ¿Apensado? Y después canta y sigue bombo y taraneo nomás. ¡Apensado! Y después...